A 12, este domingo a las 23, detrás del portón, acá mataron a Sheila. Por primera vez te mostramos por dentro el barrio de Sheila. Este es un barrio que está como en una especie de estado de sitio. Se ve muy poca gente, hay presencia policial muy fuerte. Sabe una cosa que la desconfianza está instalada acá. No solo somos paraguayos que vivimos acá, somos argentinos. Yo soy argentina, vivo acá, me crié con la gente paraguaya. A mí no me educaron, no. A mí me educaron a respetar. A 12 con Martín Cicioli. De todo lo que más me dolió fue que la encontraban a la nena ahí. Domingo, 23 horas por TN.